¡Muy buenas! ¿Qué tal amigos? Soy Alex y en este vídeo vamos a hacer el unboxing y luego daremos nuestras primeras impresiones del iPhone 7 Plus oro. ¡Vamos allá! Esta unidad es de un miembro del equipo de Apple Maniacos que nos lo ha cedido para hacer el unboxing y probarlo. Lo ha comprado el 12 de septiembre y le ha llegado el 3 de octubre, aunque en la página web de Apple ponía que la llegada estaba estimada entre el 5 y el 11 de octubre. Así que ha tardado menos de lo previsto, pero a mí personalmente no me gusta nada la forma de lanzar nuevos productos. Siempre hay más demanda que oferta. De hecho, yo estuve a punto de comprarlo antes de ayer, después de haber probado el de mis compañeros de trabajo y lo hubiese hecho con pago a plazos. Pero como no hay unidades disponibles, ya se le pasó el calentón, así que quizás me quede con el 6 Plus y espera el próximo. Como podemos ver, la caja es más o menos como la del modelo anterior. En la parte superior nos figura la imagen y el color escogido. Esta unidad es de 128 que creo que, si se van a hacer muchos vídeos 4K, debe ser la mínima capacidad. Lo digo por experiencia porque yo tengo el 6 Plus de 16 GB y no me llega para nada. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Nos viene la documentación, una especie de carpeta, como viene siendo habitual. Y dentro nos viene una guía, las pegatinas y la herramienta de extracción de la tarjeta SIM. Vamos a dejarlo por aquí y seguimos mirando. Aquí tenemos el nuevo modelo, iPhone 7 Plus dorado. Esperemos que se vea bien con la iluminación que tenemos en el estudio. Y por la parte de adelante, más o menos igual que el modelo anterior. Vamos a desprecintarlo. A mi de momento los modelos que más me gustan es este, el oro y el negro mate. Y sobre todo porque en la parte trasera no se aprecian casi nada en las franjas superiores e inferiores de las antenas. Y podemos apreciar la cámara de 12 megapíxeles dual con gran angular de apertura focal de 1,8 y teleobjetivo con apertura focal de 2,8 que tiene un zoom óptico por 2 y digital de hasta 10 aumentos. La cámara FaceTime es de 7 megapíxeles con una apertura de 2,2 y graba vídeo en 1080 píxeles. También tiene un sensor de luz en la parte frontal, altavoz integrado y el nuevo botón de Home. Vamos a seguir desempaquetando la caja y luego seguimos con las características. Tenemos también el enchufe eléctrico de pared. Y el nuevo modelo viene con los nuevos Airpods con conector Lightning y un adaptador por si tienes otros auriculares con conector Jack para que puedas utilizarlo. Otro cable más y si lo pierdes cuesta unos 9 euros o dólares. Y hubo muchas quejas por esto porque mientras los utilizas no puedes cargar el iPhone. Vamos a sacarlo. En la zona inferior del iPhone donde antes estaba el conector mini Jack ahora sigue estando el micrófono pero con más agujeritos. Aquí lo tenemos. La verdad es que es bastante pequeño y a mí no me gusta nada. Aunque este cambio promete ofrecer mejor calidad de sonido en la mayoría de las ocasiones. Y yo la verdad, aunque fui músico profesional, no suelo escuchar música a través del iPhone. Pero bueno, ya nos contaréis a ver qué tal vuestras impresiones cuando lo utilicéis. Y luego por otro lado tenemos aquí los auriculares Airpods con cable Lightning que tiene un valor más o menos de 35 euros o dólares. Y luego por último en la caja tenemos el cable USB Lightning que es el que estamos acostumbrados por los modelos anteriores. Es resistente al agua pero no sumergible. Tiene un certificado IP67 que soporta hasta un metro de profundidad y hasta 30 minutos. Pero Apple no lo cubre en la garantía por lo que recomendamos evitar el contacto con el agua dentro de lo posible. Tiene una pantalla de 5,5 pulgadas este modelo y no incrementó la resolución comparado con la pantalla del modelo anterior. Tampoco integró el deseado panel OLED. Sin embargo, la pantalla del iPhone 7 es un 25% más brillante y reproduce más colores. Además, la pantalla sigue teniendo 3D Touch o Touch 3D como el modelo anterior y trae nuevas funciones para iOS 10 que permite sacarle más provecho a esta tecnología. Lo que más me ha llamado la atención es el nuevo botón de inicio que ahora es capacitivo. Es decir, que ya no ofrece ese movimiento físico de profundidad pero sigue funcionando como el anterior e incluyendo el lector de huellas Touch ID. Además, el botón puede reproducir diferentes vibraciones según lo que hagas con él y esto puede ser personalizado. Y luego, por otro lado, los acabados me parecen mucho mejores que por lo menos el iPhone 6 Plus que tengo yo. Me parecen como más metalizados por los bordes. Respecto al Wi-Fi, he estado haciendo test de velocidad con una conexión Wi-Fi de 5 GHz y no he conseguido pasar de los 100 Mbps, mientras que con el iPhone 6 Plus he llegado a más de 200 de bajada y de subida. Aunque tendré que seguir haciendo pruebas para ver si ha sido algo puntual. También he hecho unas pruebas para comprobar la potencia de hardware y se nota mucha la diferencia. Creo que Apple ha dado un salto importante en el hardware. Si os fijáis, en este vídeo... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.